Paulo Piña en la YNMN 384.7743.527 de potencia La Paz, Baja California Sur, en Onda, para el Mundo ¡Muy bien! Parabaseando a las siempre sabias que jalar ¿Saben por qué estamos en este mundo? ¿Saben qué hacemos en este mundo? Estamos en este mundo de shopping ¿Saben qué es la filosofía? La filosofía es la ciencia por la cual, por la cual Y a través de la cual uno se queda tan igual Siempre viajamos de noche acá en Yucatá Café vomitado Latas y cajas de pizza Voy a Yucatá Me voy en mi carro Quiero estar donde acaba la tierra Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Fueron a llamar a otro elefante Le cambiaban Sobre un gran molaña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante ¡Fueron a llamar a otro elefante! ¡Fueron a llamar!